Prevenir la violencia a como dé lugar es la meta de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y para lograrlo se valen de espacios deportivos en los que participan estudiantes y representantes de entidades de gobierno. Nosotros como Dirección General de Prevención Social y Cultura de Paz, esta mañana en esta instalación del Centro Juvenil de acá de Usulután, estamos desarrollando en coordinación con la Policía Nacional Civil, con Cultura, Gobernación y Centros Escolares pertenecientes a la zona sur de la cabecera de acá de Usulután, un convivio juvenil sobre la convivencia pacífica. Esta mañana vamos a tener algunas capacitaciones para todos los jóvenes, no solamente capacitaciones de prevención de la violencia, sino también sobre derechos de los jóvenes, liderazgo juvenil, prevención de drogas y específicamente también vamos a tener, vamos a realizar eventos deportivos como el de softball y fútbol. ¿Cuántos centros educativos? Estamos hablando de cinco centros educativos de acá de la zona sur del casco urbano. En esta actividad de convivencia deportiva la palabra de Dios también se compartió a los estudiantes y se les orientó a seguir el camino del bien. La sabiduría es el temor a Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No la desperdicien, lo que sus maestros, lo que las autoridades, lo que el gobierno local, central está tratando de hacer, es parte de la enseñanza de lo que Dios quiere que ustedes reciban. El aporte policial no solo en la seguridad ciudadana, sino también en la parte preventiva de los hechos criminales. Y el aporte de nosotros es estar involucrados siempre en todo tipo de actividad de carácter preventivo hacia la juventud. La juventud necesita de nosotros, de nosotros los adultos, para que les podamos guiar y orientar sobre la vida que ellos deben de llevar como jóvenes que son. Bueno, con esto se demuestra que la policía no es solo represión, sino que... La policía previene, la prevención es más barata que la represión, es más barata y eso está comprobado. Lo único que nosotros en algunas ocasiones nos ahogamos queriendo reprimir y no hacer la prevención. La prevención de la violencia se logra con actividades como esta, donde los adolescentes llegan a demostrar sus habilidades deportivas y dejan de lado los pensamientos que en muchos casos los llevan por el camino del mal. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.